hola mi gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal luis capo tv estamos aquí en trun simulator así que compáñenme a ver el vídeo de hoy haremos una ruta desde setles a san francisco vamos a llevar esta electrónica con este camión eléctrico tenía mucho sin un set de camión lo usado para pocos vídeos pero me decía jugar así que vamos a aprender este camino es bastante rápido a la salida vamos a ver qué tal con él cómo nos va y nada invitar a esa persona que son nuevas que no están suscritos al canal pues le invito a que se suscriban para que formen parte de esta comunidad la suscripción es totalmente gratis ustedes lo único que tienen que hacer si no están suscritos para que no se pierdan ningún otro vídeo que subimos de lunes a viernes suscribirse y está pendiente a los vídeos de quien tener el juego así como yo lo tengo siempre le digo solamente tiene que dejar un comentario y yo le paso el link de lo descarguen y lo instalan si no se le quiere instalar descarguense un gestor de archivo y hablando por ahí qué me ha pasado y bueno con los gestores de archivo bueno con los gestores de archivo logro abrir el juego ya que el juego no es compatible con este celular que grabó ese caso de muchas personas que tal vez su dispositivo que usen no sea compatible con este juego porque el juego lo han actualizado y le han cambiado varias cosas ya no se puede jugar sin internet si no tenemos internet lamentablemente no podemos jugar yo lo veo bien eso por un lado y mal por otro ,vamos que no te amigos ,vamos . ,vamos 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 Can't wait to get bathed. Oh no, they're right behind me. You'll go to jail. Looks like I got away. Okay. 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 ¡Gracias! 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 Bueno gente, hemos llegado a San Francisco Vamos a pasar el puente e inmediatamente llegamos a la ciudad y nos estamos nos despachando y nos está esperando a la ciudad y nos vemos y... la dirección es la situación Puente así enorme Como la vida real Como la vida real Como la vida real Como la vida real yo te he echado y nos vemos, nos vemos.